¿Qué es el aumento de los salarios? Entonces con eso no se vive al día y si a eso le agregamos el desempleo tan grande que existe en nuestro país y los salarios bajos, pues tendríamos de veras que ponernos bien en los zapatos de la gente para entender que para ellos el aumento de 50 centavos de un peso, de tres o de cinco, de lo que sea de los productos de despensa, para ellos sí impacta en su presupuesto familiar. Sí impacta semanalmente en su economía tan raquítica y por supuesto que irrita, duele y lastima cada vez darles menos a los tuyos en la mesa. Pues yo creo que seguramente tiene muchos años de no ir a un mercado, de no conocer los precios básicos y bueno, habría que irnos un día todos a ver cómo le hace la señora con su humilde monedero para estar calculando que le alcance a comprar lo mínimo de alimentos y todavía guardar un poquito de dinero en la semana para el transporte público y poderse trasladar a sus centros de trabajo, si es que existen, tienen empleo y si no, imagínate en la economía informal donde no hay la seguridad de un salario. Pues mira, da la impresión que los llamados no los ha escuchado desde el punto de vista legislativo y tampoco ha querido ver la realidad de un pueblo que cada vez está más empobrecido. Hablar de 54 millones de pobres es hablar casi más de la mitad de la población de México que está padeciendo la pobreza. Y si a eso le agregas 19.8 millones de mexicanos que se van sin probar alimento quizás al día, es verdaderamente alarmante. Y son cosas que deberían a él de preocuparlo, de sensibilizarlo y construir políticas públicas que ayuden a salir de esta situación. La política social no la podemos confundir con el asistencialismo. Pues tenemos que generar riquezas en las regiones para promover el empleo. O sea, no es dándoles una despensa. Una despensa pues a lo mejor le agradece para poder salir adelante o es un paliativo. Pero en realidad lo que la gente espera es tener trabajo. Gracias.